El aceite de la planta no es que nos trajimos los aceites que nos sobran de la casa, los compramos nuevos, ok? Nos decidimos ver que teníamos viejos, que ya puedes hacerse el que tenía viejo, porque al final esta ya les va a dar una botellita, no llena porque ahora las compramos muy grandes, pero una botellita como por la mitad con su aceite nuevo, nuestro aceite debe ser nuevo, es una representación de la unción, de la presencia de Dios en tu vida. El aceite viejo va reposando para que el nuevo venga y crezca, ok? Pero usted no puede funcionar en el reino de Dios con el aceite de hace tres años, ok? Si no, es una persona que usted, usted le va a oír contando los milagros de hace 20 años toda la vida y se vale contarlos, pero no hay más nada nuevo en su vida, ok? Entonces, para eso necesitamos el aceite nuevo, por eso lo hacemos todos los años, ok? Necesitamos, usted necesita aceite nuevo en su vida todos los tantos días, amén? ¿Cómo viene ese aceite? ¿Cómo viene? ¿De qué manera? ¿De qué manera viene? Por medio del ayuno, por medio de la oración, por medio de estar en la casa del Señor, ok? Oiga, oiga la predicación, oiga la palabra, esta mujer está ungida, amén? Bendito Dios, y nos trae una reflexión hermosa para los tiempos que estamos de la iglesia. ¿Cuántos van a cantar hacia allá cuando estén en el milenio? Amén? Ok, este, esta canción es pura de paz, traemos la paz, traemos la paz, traemos la paz, amén? Cuando usted llega a un lugar, usted debe traer la presencia de Dios, debe traer la paz. Ahora, si usted tiene un Señor y traer eso, a veces cuando se va a un lugar hasta la luz se va porque se manifiesta el diablo. Porque usted trae Dios, porque usted trae la paz, algo tiene que pasar, amén? Si no pasa nada, yo no sé si anda la presencia de Dios, usted debe cargar de la unción, bendito Dios. Este, ok, vamos, ahora sí. Les dije, Éxodo 30. We're going to go to Exodus 30. Ah, del 22 al 30, pero antes de leer, déjenme le digo una cosa. Este, a veces hay personas o hay iglesias o hay pastores, yo no me voy a meter con la doctrina de nadie. Pero por si usted lo llega a escuchar, se dice, no, la unción es para hoy, eso de los aceites no es para hoy. Yo te voy a dar algunos versículos, dos versículos del, eh, ¿dónde está la receta? Es lo primero que vamos a ver. Y después dos versículos más del Antiguo Testamento y te voy a dar dos del Nuevo, ok. Donde el Señor nos manda a orar para los enfermos y nos, y dice que los sinjamos. Entonces, o sea, no podemos hacerlo con el aceite que se preparó, que preparó Moisés, ¿verdad? Ahora no lo podemos hacer con ese aceite. Entonces, quiere decir, ahora lo podemos hacer. Porque ahora estamos calificados por medio de la sangre de Cristo. Antes no lo podían hacer porque solo los sacerdotes podían hacer el aceite. Amén. Bendito Dios. Pero ahora sí el Señor nos da el permiso. Así es que por eso es que dice en la palabra de Dios, después del vexodo 30, 22 al 30, ahí, si lo siguen leyendo, hoy no tenemos el tiempo porque es mucha la controversia que menciona. Ahí sí dicen que no se le ponga a la persona, que no lo ponga aquí, que no lo ponga allá, que le haga así. Ok. Eso se termina con la sangre de Cristo. Amén. El velo está partido, ahora usted puede adorar, ahora usted puede que tomar la Santa Cena, ahora usted puede orar. Todo eso no se podía hacer antes. Ahora podemos hacer todo eso, pero vamos a poner la base bíblica. Amén. Estrella, si nos ayudas a éxodo 30. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático 250, de casi a 500, según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un jim. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén. La palabra consagrar o santificar quiere decir qué? Apartar, separar, ¿ok? Cuando yo uso este equipo que se usa aquí, yo no lo puedo rentar para una quinceañera. Amén. Yo no lo puedo prestar, aunque fuera una nieta mía que cumpliera quince años, yo no lo puedo llevar para usarlo para ella. Porque esto está consagrado al servicio del Señor. Amén. Entonces, para eso es que era una representación de esto, no se toca, sino es para dedicárselo a Dios. Igualmente la persona, cuando usted la une es porque la persona quiere que consagrarse. Yo me aparto, yo quiero ser de Dios. Yo no quiero ser del feo. Hay dos señores, Dios y el diablo. Ni se asusta de que le diga eso. Hay dos. Si usted me lee toda la vida y encuentra otro, yo le doy lo que usted quiera. Hay dos señores. Si usted le sirve a uno, usted le sirve al otro. Cuando usted se unge usted mismo, usted se puede ungir. No podemos ver todos sus versículos ahora, pero usted se puede ungir. ¿Ok? Y también usted puede ungir a otra persona. No me ande ungiendo gente a lo loco. Se va a meter en problemas. ¿Ok? Usted no puede estar ungiendo a una persona que no quiere nada con Dios. Hasta que la persona quiera algo con Dios, usted puede ungirle a su cama, unjarle todo, sepárelo, órele a Dios y todo eso. Pero tenga cuidado, porque es parte del ministerio de liberación. Y no podemos ministrar liberación a una persona que no tiene conocimiento. Porque, ¿qué dice la palabra? Si esta persona no tiene conocimiento y es liberada, después, si no guarda su liberación, no la sabe cuidar, sé que vienen siete que peores y hacen nido. ¿Ok? Por eso tú tienes que cuidar hasta el nivel donde Dios te ha llevado. Porque si tú retrocedes, no hombre, el diablo está, ya lo tiene en línea. ¿Ok? Por eso usted y yo no, no hay manera que nosotros retrocedamos. ¿Amén? Él daría, mire, si tiene tenedor, el rabo, los cachos, todo lo que tenga el diablo, él lo daría porque usted o yo retrocediéramos. ¿Amén? Dígale, pero no va a pasar en el nombre del Señor. No va a pasar. Por la sangre de Cristo que nos fortalece, no va a suceder. ¿Amén? Bendito Dios. ¿Ok? Entonces, estamos claros, mis hijos, para qué es el aceite, por qué lo hacemos, por qué lo preparamos cada año. ¿Ok? What it is, why we prepare it. Estrella, si me ayuda a salir Levítico 8-12. We're going to read Leviticus 8-12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Amén. Yo sé que ahorita alguna de ustedes que tiene una inteligencia increíble de mis niñas bilingües, después le va, no ya, pero después me le van a escuchar bien a Anthony. Amén, exactamente. Ahora vamos a lo que más nos interesa, el Nuevo Testamento. Now we're going to what we're interested in the most, the New Testament. Para que usted sepa que sí se puede hacer ahora. So that you can know that we can still make the anointed oil and white, we can still use it. Marcos 6-13. We're going to Mark 6-13. So here we can see that it can be used for liberation as well, but do not go into that ministry or that you don't understand that that's something that's very serious and needs to be respected. De hecho. Usted nunca me ve a mí ministrando la liberación a nadie, no porque le tengamos miedo al enemigo, sino porque tenemos un respeto y yo no sé hasta dónde la persona va a cuidar su liberación. You will actually never see me performing any liberations on anybody, not because we're scared of this, but because we don't know the understanding that the person has to be liberated and how far they will take it. Además, la mejor manera de liberación que existe. Also the best form of liberation that exists. Lee la palabra. Is read the word. La palabra te arranca todas las malas mañas. La palabra te desnuda, te vuelve a vestir, te quita todo. Amén. Bendito Dios. The word will pull apart any bad habits. It'll undress you and dress you once again, and it'll do everything that it needs to do in the name of Jesus. Si usted cree que usted necesita liberación de alguna manera, pongase a leer la Biblia todos los días. If you think that you need any kind of liberation, start reading the Bible every single day. Creemos en la liberación. We believe in liberation. Cuando usted lee los primeros libros del Nuevo Testamento encuentra que fue lo que vino a ver Jesús. If you read the first few books of the New Testament, you will see that that's what Jesus came to do. Mateo, Marco, Luca, Juan. Todo esto es milagros, liberación. Milagros y liberación. Amén. Matthew, Mark, Luke, and John. All of them you can see miracles and liberation, miracles and liberation. Pero en la iglesia hemos tenido varias liberaciones. In our own church we have had many liberations. Pero déjenme les digo una cosa. But let me tell you one thing. Me ha maravillado la manera que el Señor lo hace. It marvels me in the way that the Lord does it. Sin tener que ver yo nada. El Señor lo ha hecho solito. Without me having to do anything, the Lord does it by himself. ¿Y por qué es la mejor manera? And why is that the best way? Porque el Señor sabía que esa persona está lista para recibirlo. Why? Because the Lord knew that that person was ready to receive it. Obvio que cuando la gente, especialmente algunos que vienen nuevos, usted quisiera ponerle las manos y sacarle todos los bichos que trae de afuera. Obviously, when someone comes in new, sometimes you want to put your hands on top of them and take out anything that's inside of them that doesn't belong there. Amén. Otra manera que me encanta, como practicaba la liberación este, en la iglesia más grande del mundo, Paul John dicho era, que si yo lo libero dos, tres veces. A la cuarta y se va fuera con el demonio, pero el demonio se va. Another way that I love that others have practiced liberation is the pastor who has the biggest church in the world. He would say, I would liberate you two or three times, but the fourth time, you and your demons are leaving. Vimos que tiene que ver en Marcos 6.13 que tiene que ver con la liberación y la sanación. Último versículo para esto que vamos a usar de Santiago. In Mark 6.13, we can see that has to do with miracles and liberation. And now we're going to go to James. Cinco, catorce y dieciséis. We're going to go to James 5, verses 14 through 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Cuando dice ancianos, no está diciendo alguien que tiene ochenta y cinco, ochenta años de edad, noventa. Está diciendo una persona que conoce la palabra de Dios. When the word says the word elders, it's not talking about someone who is eighty-five, ninety years old. It is talking about someone who knows very well the word of the Lord. Eso es lo que está diciendo. Es un anciano en la palabra. Es un conocedor. Es una persona madura, okay, en los dones y en la administración de la palabra. It's an elder in the word. It is someone who is mature in the word and understandings of the Bible. Así es que puede ser un joven también. So it can be someone who is young as well. Así es que usted sí puede ir y orar por un enfermo. So yes, you can go and pray for someone who is sick. Okay, ahora si estamos listos, vamos a, vamos a, pongase un momentito de pie para que oren conmigo. Vamos a empezar a hacer este. Vamos a empezar la administración de la preparación del aceite de la Santa Unción. So now that we're ready, please stand up. We're going to pray before we start the preparation of the anointed oil. Amén. Padre, Señor, en esta hora, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, por el sacrificio de Cristo, Señor, es por la única razón, Señor, que me considero digna de preparar el aceite de la unción, Señor. Señor, gracias te doy por el tremendo privilegio que me das de hacerlo, Señor, al igual que lo podría hacer cualquiera que esté aquí, Señor. Siempre y cuando tengamos la revelación, Señor, que no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, sino con tu sacrificio, con ese velo que fue partido por nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor. Y declaro, Señor, que este aceite es bendecido, Señor, y que va a ser bien usado por tu pueblo, Señor, para traer sanidad, para traer liberación, paz, Señor, para consagración, para los miembros de las familias, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la mirra, este es el orden bíblico, amén. We're going in the order of the Bible, this is the myrrh. A ver, necesito a alguien que me ayude porque estas uñas son mías, pero son mías porque las compré. Este, entonces es un poquito más difícil, este, quitarles esta tapita y de gotitas jamás terminamos. Gracias. 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 Pálamos. Cada uno. Esta es la acacia. Cada ingrediente tiene significado, no, no tenemos el tiempo, pero podemos traer una predicación para que se tenga mayor revelación de por qué cada uno de ellos. Y el último es el aceite y oliva. And the last one that we're adding in is olive oil. This is for you to pray with, for those who are sick and for those who are in need, not for those, not for you to use for a hair mask. Because what we said is after we're done, everyone who needs a miracle is going to run up to the front. Padre, gracias por la vida de Marta, por la vida de su esposo. Declaramos que sus milagros están hechos y yo declaro, Padre, que su esposo y su tío doblarán rodillas y contestarán su nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tráela a ella primero, trámela a ella, trámela a ella. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana. Santo, Espíritu Santo, llénala de tu poder, tu poder, tu poder, tu poder. Fluya tu poder, ahí está fluyendo, Señor. Oh, sanidad, restauración, Señor, de pieza a cabeza, Padre. Oh, robrochei, catare, macendere, brai, catare, brazaya. Oh, robrochentere, brazaya, cito, robrochoya. Oh, robrochentere, brazaya, rabastentore, brazaya. Declaramos, Señor, que ahora mismo, Señor, tú alcanzas a un Señor, a su esposo, Señor. Declaramos a Roque, Señor, libre y sano, Señor, de la maldición de la enfermedad, juntamente con Cintia, Padre. Llamamos la restauración a este hogar por completo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Declaramos que está hecho. Amén. Gracias, Señor, por los milagros que le ha dado a Yocelyn, Señor. Y gracias por los que vienen de camino, Señor. Gracias. Espíritu Santo. Síguela usando, Señor. Declaro que es una paloma en la iglesia, Padre. En el nombre de Dios. Amén. Gracias, Señor, por la vida de Lourdes, Señor. Gracias por la bendición que hayas por el ministerio, Señor. Y declaro, Señor, ahí está. Ahí está, Señor. Más allá de lo que ella cree, piensa o entiende, Señor. Y empezarán este año. Empezarán este año. Empezarán este año. En el nombre de Jesús. Lo declaramos. Los milagros empiezan este año, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la vida de Karina, Señor. Señor, gracias por la universidad, Señor. Gracias por el esposo que viene de camino, Padre. En el nombre de Jesús. Apresura los pasos de ese esposo, Señor. Queremos comer queque. Señor, queremos celebrar. ¿Quién sabe que esas son las oraciones que Dios me responde? Amén. Ok. Queremos baby shower, pero primero queremos qué? Comer queque primero. Amén. Bendito Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos llaman el esposo a Karina? Amén. Tienes que ser un hombre de Dios. Amén. Tienes que ser un hijo de Dios. Amén. Ok. No puede ser cualquiera trabajado por ahí. Amén. Declaramos bendición sobre tu vida. Tus milagros son hechos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que este vientre, Señor, va a albergar bendición, Señor. Hijo, 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 Santo, Señor, tu presencia sobre tu vida, Padre. Tu presencia, Señor. Y desde ahora te damos gracias por su graduación, Padre. Por ese título, Señor, que dentro de poco ella lo va a traer y lo va a presentar a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Declaramos milagros hechos en su vida, Señor. Señor, de una manera totalmente portentosa, llamamos su casa, Señor. Llamamos su paz para servirte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Abre, extiende su ministerio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos. Declaramos, Señor, que su vientre ha dado a ti para bendición, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias por la vida de Sandra. Bendecimos a Sandra. En el nombre de Jesús. Bendecimos a sus hijos, Señor, Padre. Declaro, Señor, que poco a poco, Señor, ella irá aumentando su nivel espiritual, Señor. Hasta llegar a ser, Señor, esa paloma que tu palabra habla, Señor. Espíritu Santo, Señor. Si hay algo en su vida que está deteniendo su llamado, Padre, quítalo, quítalo, Señor. Abre puertas a tu hija de bendición, Señor. Puertas abiertas de bendición. No sé si en el trabajo, no sé cómo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Llamo puertas abiertas, puertas abiertas, para que no necesites de nada ni de nadie para sostener a tus hijos. Padre, te doy gracias por la vida de mi hermana, Sofía, Señor. Y declaro, Señor, que el que ahora es cabezón será ungido, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, Espíritu Santo, Señor. Él es santificado por ella, Señor. Él es santificado por ella, Señor. Él es santificado en tu hija, Señor. Llamamos a Freddy. Llamamos a cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, tú lo llamamos. Oh, robro, centere, brazai, asato, robro, centere, brazai, asato. Oh, robro, centere, brazai, asato. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Reposa sobre tu hija. Reposa. Reposa. Gracias por la fuerza que tú le das, Señor. Cancelamos la humillación de Satanás en el nombre de Jesús. La cancelamos en el nombre de Jesús. Queda rota. Toda humillación regresa al infierno. ¿De dónde salió, Padre? En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Te vas a reír. Te vas a reír. Ríete, ríete, ríete. Ríete del enemigo. Ríete del enemigo. Ríete, ríete. No solo el llanto del Señor nos dejó, la risa también. Ríete. Ríete de la humillación del enemigo. ¿Cuántos se ríen conmigo? Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Bendito Dios. Gloria a Dios. A ver quién la lleva. A ver quién me la lleva a sentar. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gracias por esta palamita, Señor. Tan linda y tan hermosa que tú me has entregado, Señor. Yo la bendigo, Señor. Y declaro que toda confusión en su mente, en su espíritu, en su alma, se va, Padre. Declaro en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que está hecho, Padre. Está hecho, está hecho, Señor. Sus milagros vienen. Ella no tendrá que buscar absolutamente nada. Ni a un esposo, Señor, porque a él ya tú lo tienes preparado también, Padre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Santo, Santo. Tres hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor. Lo declaramos, Padre, Señor. Va a crecer el nursery también, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mayrisa, ¿quién te ve? ¡Santo! ¡Aleluya! Mira el varón de Dios que tenemos aquí. Ya llevamos que cuatro baby showers con el de. Padre, gracias, Señor. Yo bendigo a este niño, Señor. Claro, Señor, que él crece en la gracia y la sabiduría, Señor, que tú le das a los niños, Padre. Declaro que no le hará falta absolutamente nada en su vida, Señor. Que tendrá para dar y aún para repartir, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias, don Nicolajita, Señor. Yo la bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo te bendigo, Marta. Te bendigo, Señor. Declaro, Señor, que una sed de ti, de su palabra, de su función, de su presencia, viene a su vida, Señor. Y que tú le darás el milagro de ver a todos sus hijos, Señor, doblando rodillas, confesando que Jesús es el Señor. Declaro, Señor, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que este vientre ha dado a luz para bendición, Señor. Declaro, Señor, que toda mentira de Satanás está arrancada del infierno, Padre. Que Sergio y Alexis estarán aquí, Señor, y aún sus hijos de México, Padre. No hay nada, nada imposible para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, declaramos que ese carro está pago antes del tiempo señalado, Padre. Gracias, Jesús, Señor. Gracias, porque tú traes, Señor, esa bendición a tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí está mi yevita, Padre. Gracias, te doy, Señor, por bien, Señor. Yo la bendigo, Padre. Yo la bendigo, Señor. También llamamos otro esposo, Señor. Yo sé que tú tienes mucho, Señor. Ese hombre de Dios que la va a hacer levantar su cabeza, Señor. Ese hombre, Señor, que va a responder, Señor, por aún por las necesidades económicas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por los dones que tú le has dado a Jenny, Señor. Gracias por los deseos de su corazón, Señor. Gracias, Padre. Sigue aumentando la unción, Señor. Sigue aumentando el tesoro que hay en esta batija, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a Junior, Señor, juntamente con ella, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oje. Padre, Señor, te doy gracias. Vida de vela, Señor. Y declaro, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que ese deseo del corazón de vela, Señor, tú se lo vas, Señor, a conceder, Señor. Que sus abuelitos van a estar aquí, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, ora todos los días por ellos, hasta que los veas aquí. Oh, sé, mi querida, Rafael. Llénala de tu ansión. Oh, sí, Señor. Hay unción en esta niña, Señor. Tu presencia sobre está sobre ella. Padre, gracias, Señor. Señor, un gran ministerio, Señor. Hay en este pequeño cuerpecito, Padre. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la vida que Mayra presta otra palomita, Señor, que tú nos has regalado, Señor, en este ministerio, Señor. Gracias por el servicio de Mayra, Señor. Vuelvela cada día más sensible a tu voz, a tu visita, Señor. Aumenta ese deseo que Dios grande en ella por ti, por tu presencia, por conocer tu palabra. Gracias, porque tú eres el que la has consagrado, la has santificado, Espíritu Santo. Tú la has guardado para ti, Señor. Gracias también, Señor, por este hombre que llegará a su vida para ser bendecido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por la vida de mi hermana Beatriz, Señor. La bendecimos, Señor. La cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. La cubrimos a ella, a sus hijos, a sus nietos, Padre. Declaramos una recuperación sobrenatural. La vida de Carola, Señor. Espíritu, la necesidad de Carola, física, financiera, Señor. Todo lo que Carola, Señor, esté necesitando. Sus hijos, sus nietos. Bendecimos su generación allá en Colombia, Padre. Gracias, Señor. Porque yo sé que ella tiene una lista de milagros, Señor. Y ella habla contigo y tú se los vas a conceder, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. La bendecimos, Señor. Y declaramos, Señor, bendición sobre su vida y sobre todas sus generaciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda enfermedad se va, Señor. Arregla ese páncreas, Señor. Declaramos, Señor. Que ese páncreas, Señor, va a funcionar, Señor. Como está escrito en tu palabra. Se alinea ese páncreas, Señor. No más diabetes. No más mentiras del diablo, Padre. Se alinea. Se alinea, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. A tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Martita, estamos de lujo. Cuando están las tres Martas aquí, eso es una bendición que usted no sabe. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú has puesto un corazón sencillo y delicado en esta mujer para buscarte, Señor. Gracias, Señor, por ese trabajo. Tu vas a añadir a su vida, Señor. Sin necesidad de esfuerzo, Padre, Señor. Tú conoces cada necesidad de tu hija, Señor. La bendecimos, la cubrimos a ella, a sus hijos, a sus generaciones, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Tú tienes un vallado alrededor de su familia. Que la fe de esta mujer es grande, Padre. Es grande, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por mi hermana Gladys. Entre más chiquititas, más ungidas están. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ella es una columna en este ministerio, Señor. Gracias por que la has puesto, Señor, para mi bendición, Señor. Sé que es alguien que yo puedo llamar, con quien yo puedo contar, Señor. Gracias, Señor. Yo la bendigo a ella, a sus hijos, a sus nietos, Padre. Dale los deseos de su corazón, Señor. Sigue usando su hijo, Señor, grandemente, Padre. Sigue usándolo, Señor. Úsala, infiltrada en su trabajo, Señor, para que hable tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por su vida, Señor. Y cualquier milagro que ella se haya pedido, declaramos que está hecho, Padre. Oh, recíbelo, 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 recíbelo. Sigue. Oh, Señor, oh, retención. Oh, robro, séntere, Barbada. Oh, robro, sé, y catare, masé, a searaba, asaya. Irramá, asaya, cara, asaya. hay presencia Señor, presencia tu presencia, tu presencia Padre Dios, oh santo eres Señor, santo, santo oh gracias Padre oh Señor, gracias con la vida de mi hermana Carmen, con la vida de mi hermana Carmen Señor, ella ya ha experimentado Señor, que tú eres un Dios de amor Señor, un Dios de milagros Padre, cualquier necesidad que hay en su corazón, Padre, yo te pido Señor, que tú traigas un deseo en ella, de aprender tu palabra de congregarse Señor de saber más de ti Señor gracias por ella, por sus hijos por sus nietos, por su trabajo Señor todo lo que respecta a su vida Señor lo cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos Señor que el velo que estaba en su vida se rompe en este Dios se rompe, se rompe en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de salvación Señor, Espíritu de restauración sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús amo, gracias Señor oye nene que se están dando a ti abono porque yo también cada día más grande ven para acá gracias Señor, bendecimos Señor a Brian y Elizabeth Padre en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias Señor por los milagros que tú has sobrado en la vida de Elizabeth Señor en la vida de Brian Señor así Señor que como tú has abierto la audición de Elizabeth Señor continúa restaurando tus oídos Señor y abre Señor el mundo espiritual para tu hija ábrelo, ábrelo delante de ella Señor capacítala cada día más estamos en tiempos finales Señor házle entender a tu hija Señor en qué estación de la vida estamos Señor en qué estación estamos sintoniza la Espíritu Santo Señor con tu palabra Señor sintoniza la Espíritu Santo con la temporada que se va a hacer yo los bendigo Padre y declaro que nada les faltará Señor ahí está el Señor ahí está el manto del Señor rodeándolo, rodeándolo, rodeándolo siéntelo Elizabeth siéntelo no te sientas sola no te sientas desamparada ahí está el manto del Señor rodeándolo, rodeándolo en el nombre de Jesús nunca has estado sola y nunca has estado desamparada oh robrosén perebrazai asátaro robrosén perebrazai gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Padre oh Dios robrosén asátaro oh gracias Señor gracias Señor por la vida de Verónica Señor gracias por la vida de esta princesa Padre en la que decimos lo cubrimos con la sangre cualquier milagro Señor que necesite Verónica Padre en el nombre de Jesús concédelo Señor concédelo concédelo dale un deseo mayor por la santidad por buscarte Señor por apartarse del pecado Señor para vivir consagrada para ti y solamente para ti Señor gracias por haberla alcanzado Señor gracias por haberla traído Señor hay cosas profundas en su corazón pídeselas directamente al Señor pídeselas pídeselas Verónica y tú verás la respuesta de Dios en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Padre gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén mamá no te puedo dar el micrófono eso no ay Señor bendigo Señor mis generaciones Padre en el nombre de Jesús Señor declaramos que ninguna arma forjada Señor contra victoria Señor contra Bel prosperará Señor gracias te doy por todas las generaciones Señor las que estén por venir también Señor gracias gracias Señor porque mis generaciones son benditas Señor gracias Señor ayúdame a ser obediente Señor para que esa obediencia les ayude a cada uno de mis hijos Padre Jesús Amén Amén gloria a Dios Amén Padre Santo bendigo a Elena y a Roy Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor y declaro Señor que ellos alcanzarán los deseos de su corazón Padre ahí está la presencia declaro que Roy es el sacerdote Señor de su hogar Padre yo lo bendigo lo bendigo Señor dale fuerza en su trabajo dale gracias Señor dale contratos de mayor y mayor bendición Padre en el nombre de Jesús dale la sabiduría Elena Señor para ser la esposa Señor que Roy necesita Señor gracias Señor porque es una familia consagrada aquí Señor y declaramos que así serán Señor hasta el tiempo de su venida Señor hasta el tiempo que ellos tengan que irse y dar cuentas a su Padre los bendecimos Señor en el nombre de Jesús Señor y no permitas que ellos nunca se aparten Señor y hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias ahorita la voluntad ahorita está en el nombre de Jesús gracias por la vida de nuestra hermana Irma Señor reprendemos todo demonio Señor que haya venido a su vida a molestarla de enfermedad Padre declaro una restauración completa y absoluta Señor declaro que ella va a poder ser libre de la enfermedad va a poder danzar Señor todo espíritu de tormento en su vida a través de gas Señor a través de la enfermedad Señor queda roto queda roto queda roto Padre en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús Padre ahora mismo la cubrimos con esa sangre preciosa Señor gracias por haber alcanzado a tu hija Señor gracias Señor manifiestate Señor en cada dolor en cada coyuntura en cada hueso Padre gracias te damos por tu vida Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Padre en el nombre Amén Gloria a Dios ¿Dónde estábamos ahora con el programa? ¿Qué sigue ahora? Oh Carlitos Venga Carlitos Venga aquí Es por grande uno no sabe uno no sabe si brincar o qué Amén me dice Dios Carlitos Dios te bendiga Señor yo lo bendigo Señor y declaro Señor que esta nueva temporada que él va a empezar Señor le va a abrir Señor una nueva revelación en su vida Señor de que se trata la vida en Cristo Señor no le permitas flaciar Señor ante la no pero ante la tentación lo cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos Señor que esa palabra que ha sido sembrada en él desde niño Señor ahora va a florecer en medio Señor de toda atmósfera negativa en medio Señor de toda perdición que hay en el mundo declaramos Señor que él será luz en medio de las tinieblas en esa universidad Padre gracias te damos por su vida y por todas las bendiciones que lo han alcanzado Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén me faltaba Juanita Padre Señor gracias te doy Juan y Señor no es una casualidad que yo estoy aquí Señor gracias por su vida gracias por la de Larry Señor bendecimos su hija Padre gracias Señor tú conoces los deseos del corazón de tu hija Señor gracias Espíritu Santo Señor ahí está tu presencia sobre ella tu presencia tu presencia alcanza a ver aún su mamá Señor la pones en mi mente la pones en mi mente hacia mí la Padre en el nombre de Dios hay presencia presencia de Dios hay gente de frases hipnóticas oh siempre oh robo siempre gracias gracias oh Señor se rompe se rompe se rompe toda maldición y yo declaro Señor yo declaro Padre Señor que todo Señor lo que ha querido robar su bendición se rompe se rompe Señor declaro a Larry firmando a su favor Señor declaro todo demonio Señor que se ha parado en contra de tu hija Padre ahora mismo Padre estiende tus brazos porque te voy a extender te voy a extender y extiende tus brazos como alas como alas de paloma te voy a extender te voy a extender te voy a extender en el nombre de Jesús orro 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 parate en mi palabra parate en mi palabra de día y de noche y recibirás mi bendición en el nombre de Cristo Jesús Señor gracias gracias Padre gracias Padre gracias 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 Padre Cristo Jesús ok iglesia estamos verdad mis hijos ok milagros vamos a empezar con los testimonios de milagros ahora si los niños pueden pasar we're going to begin with our testimony of miracles we're going to begin mira Lulu mientras estén calmaditos pueden estar aquí si se ponen así revoltosos entonces me los me los llevas bendito Dios alguien tiene la lista quien estaba de primero quien iba a dar testimonio de primero usted sabe quien es yo o es cierto es cierto yo me había puesto de primera ok conmigo y quien está de segundo ok Jaime no está aquí el señor que se arregle con él este quien seguía de tercero o Karina 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 ven Karina ahí está ven ahorita sigo yo pero es que ya yo he hablado vamos a cambiar la voz un ratito ven aquí hija parate acá para que ya te vean este para que te vea llenor y desde allá ok dinos cuál cuál es su testimonio como Dios se ha bendecido cuál fue el milagro que el señor te hizo Dios siempre me bendice mucho amén últimamente el milagro más reciente es que en febrero apliqué para el programa de dental hygiene lo cual es un programa que es bastante competitivo y en abril recibí noticias de que había sido puesta en la lista de espera para darles una idea al programa solo dejan entrar 20 personas hay cuatro maestros y cada maestro toma nada más cinco estudiantes y eso es todo entonces al recibir la noticia de que había sido puesta en la lista de espera mi mente comenzó a pensar cosas no buenas me puse triste y decidí contactar a la directora del programa le pregunté que si había algo que yo podía hacer ella me contestó de regreso y me dijo que no había nada que podía hacer que probablemente bueno me dijo que habían 85 personas que habían aplicado en total al programa y que probablemente habían 65 otras personas que se sentían igual de tristes que yo y que yo estaba en la lista era la número 7 de espera para poder entrar al programa que no siempre entraban las personas en la lista de espera pero que todo lo que podía hacer era esperar y hace dos semanas recibí la noticia porque para dios nada es imposible que entre el programa entonces por supuesto gracias infinitas le doy a dios porque sin él no estaría aquí y vente para Chicago vea todos los clientes que tienen si nada más para que nos limpien la boca nada más llamen dos años y gracias a dios estoy en el programa entonces gracias infinitas al señor jesucristo amén gloria a dios no sabemos qué pasó con los otros siete quién sigue no sabemos qué pasó con los otros siete pero no nos interesa mucho verdad porque dios hace campo para sus hijos amén quién sigue quién sigue por favor marta gonzález no marta viene por ahí viene chillando gomas martita que 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 dinos algo de lo mucho que dios ha hecho por ti bueno este dios me ha bendecido mucho desde que yo llegué a esta iglesia este principalmente ha cambiado yo a mis finanzas y últimamente este pues se me descompuso un día mi carro ya no funcionaba estaba triste no sabía qué hacer casi tardé como un mes sin carro batallando y decía ya mi madre dice te tienes que comprar tu carro pero digo sí pero no sé cómo no sé cuál dice lo que tú quieres dice es tiempo de que te compres lo que tú quieres está bien fuimos un día por la tarde a un lugar pues a los dealers fuimos a uno pues me dijeron que no ok sí me sentí un poquito apagada verdad porque me dijeron no pero ya íbamos de regreso a la casa y le digo a a Jenny vamos a pasar aquí y en el que está en un lado de mi casa ahí cerquita al dealer fuimos y este y ya fuimos dijo el señor qué carro quiere usted y yo le dije quiero una camioneta ¿cuál le gusta? ¿cuál le gusta? un avión y ya me dijo ¿cuál le gusta? le dije me gusta esta tenga las llaves vaya a calarlas fuimos Jenny y yo la manejamos y dijo cala esta otra fuimos pero qué fue lo que pasó cuando empezó a revisar mis cosas mi crédito y eso no tenía lo suficiente entonces me dijo sí me dijo que no calificaba que yo solamente calificaba para un carro más barato y le dije y me llevó afuera y me dijo estos son los carros que te calificaste gracias le dije no lo quiero no me gusta y dijo oh pero mira no gasta mucha gasolina la troca que tú quieres gasta mucha gasolina le dije yo quiero eso le dije gracias y nos fuimos y me dice que sabe que yo va a convertir en árabe o se va a venir a pasar conmigo con pozos petroleros ahí así que el hombre no tiene fe y me salí sí me iba triste pero yo no le dije nada a Jenny esperamos un silencio en el carro sin modo no lo pude comprar le dije Jenny ya después vamos a otro lado dijo sí pero que fue lo que pasó Dios es tan grande y tan maravilloso que otro día del dealer me llamaron y me dijeron señora venga por su camioneta gracias al señor y a la fe que yo tengo en él ella me va a dar un rayo que se llama ya así es que me la de don Martita ella se va del paseo y con un poco en el viaje no eso yo creo que hay un poco en el atraco ok gracias Martita Dios te bendita y mucho más que va a tener tu casa también amén quien sigue Juanita venga para acá Juanita buenas tardes iglesia yo creo que ya el testimonio de mi esposo la mayoría lo conoce pero bueno es muy largo en realidad pero gloria a Dios mi esposo en diciembre cayó en el hospital diciembre 26 cayó en el hospital y resulta que lo dejaron internado él entró porque tenía problemas extraordinarios y lo tenía un dolor muy fuerte pero la gloria de Dios lo vieron rápido ese día porque la lista de espera era de 12 horas habían personas que tenían 12 horas ahí y no los habían visto y ahí lo vieron bien bueno ya entramos ya lo vieron el doctor ya le pusieron una sonda bendito sea Dios se le quitó el dolor pero él tiene otros problemas él tiene problemas cardíacos tiene problemas sí órganos están comprometidos él tiene un abdomen muy grande y el señor el doctor dijo esto no es normal entonces lo dejó internado para hacer el examen me mandó por una máquina que él usa para llevarla a los hospital regresé cuando regresé me dicen tiene COVID no se puede quedar me hicieron sacada con la policía así literal porque yo quería más información pero eso es muy visionaria sí porque primero hice revolución para que lo vieran y después tenía preguntas si la enfermera me hace aquí me toca con la policía pero bueno eso lo de mi el asunto es que a los tres días sale del hospital lo estamos cuidando en la casa comenzó a bajarle la respiración me llegó no sé cuántas personas que han estudiado medicina no puede bajar de 80 entonces lo tenemos que llevar otra vez emergencias ya lo dejaron internado y ahí en adelante fueron tres semanas en cuidados intensivos todos los días los doctores nos llamaban diciéndonos que lo iban a conectar que si lo conectaban al ventilador al respirador y nosotros decíamos no confiábamos primero en la mano poderosa de Dios que siempre estuvo con él porque yo siempre yo sé que mi señor siempre estuvo ahí a la parte de la cama amén así lo vi yo yo sé que el señor ha prometido estar con nosotros cada día por tres semanas no sabíamos nada de él no lo veníamos solo le orábamos a Dios dicha sea de paso la gracia a la iglesia porque yo sé que todos ustedes oraron por Larry también oraron por mi hija y por nosotras porque dicha sea de paso también teníamos COVID no era nada fácil tener COVID era el frío del COVID no imagínate con la noticia cuando él estaba en la casa teníamos COVID lo estábamos viendo pero por el instinto de tener que cuidarlo yo tenía un instinto para enfermar una vez que cayó en el hospital nosotros caímos en la casa y fue así como estar en un túnel negro y no se veía la luz no se veía la salida los tres enfermos y Larry era bendito bendito sea Dios que fue que los sostuvo tres meses a cada rato nos hablábamos doctores hay que conectarlos nosotras no no y no bendito sea Dios el señor los sacó de cuidados intensivos a las ya lo pasaron a como al medio es como al intermedio y a un nivel intermedio y mejoró tan rápido que de un día de su respiración estar usando estar usando el oxígeno en 98 llegó a usarlo al 50 y después al siguiente día bajó a un 3% que es lo que ahorita está usando nada más para dormir pero es un milagro grande que en 98 el oxígeno bajara a 50 y después bajara a 3 el señor lo sacó en una semana de cuidados intensivos y me lo llevé para la casa él estuvo bien frágil bien delicado pero gracias a Dios el ahorita anda caminando anda haciendo de la suya oh sí 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 pero la gloria de Dios porque él no estaría aquí sino para por Dios el señor le extendió el tiempo y yo sé que el señor va a tener misericordia de él y él va a entregar aún más su vida porque él era muy cerrado para las cosas de Dios nunca le podía hablar él no entendía él no se muestra Dios no sabe nunca le hablaron de Dios pero él ahora acepta que se le hable acepta que oren por él nosotros podemos orar por él y estamos orando por él y les pido por favor que sigan teniendo en oración porque verdaderamente tú sabes es un milagro muy grande que el señor hizo con Lani yo le doy la gloria a Dios de verdad que solo Dios nos sostiene y él está vivo no sabe la realidad sino que él está abierto ahora a escuchar de la palabra porque era como hablarle a la pared a la pared no se recibía nada nada él no podía entender él no puede entender quién es Dios o sea no puede entender no podía ahora ya ahora ahora ya sabe que hay un Dios que hay un Dios que fue el que lo levantó de esa cama de muerte porque menos personas han muerto muy rápido por el COVID y él tenía el COVID problema del corazón problema con sus billones con la próstata ah thank you gracias y tenía tres neumonias tres neumonias eran aparte del COVID y el corazón y el hígado así que no era un cuadro fácil no era un cuadro fácil pero Dios lo sacó de ahí la gloria es de Dios y gracias a Dios gracias a Dios es un salito si es salito el chiquitito salito a menos buenas tardes a todos pues mi milagro empezó voy a tratar de ser rápido mi milagro empezó mi milagro empezó mi milagro empezó a principios de agosto del año pasado cuando estábamos en el equipo de fútbol de la escuela pues no hice el primer equipo y me frustré mucho hasta con mi mamá mi actitud cambió con mi hermano y fue una frustración muy grande para mí no quería ni siquiera ir a las prácticas llegué de la casa y pues llegué a llorar cuando me dijeron que no lo hice el primer equipo y pues pero seguí trataba de ir a las prácticas aunque iba sin ganas y pues yo tratando de buscar una buena universidad por fútbol y académicamente pues sabía que iba a ser más difícil pero pues yo seguí iba a entrenar después cuando terminó la temporada pues yo seguía entrenando con las esperanzas pues de encontrar algo bueno para mí y pues ya era el final del año escolar solo no había encontrado lo que yo quería ya nos quedaban tres semanas para terminar la escuela y pues todavía no no había encontrado nada y de repente pues sí recibí un mensaje del entrenador de la universidad donde voy a ir pues ni siquiera había aplicado y pues ya era un poco tarde pero pues apliqué y fui a visitar la universidad hablé con el entrenador era una buena es una buena universidad por por fútbol y por académicamente pues yo ya estaba súper emocionado y pues me había apuntado y pues ya después después de ver la universidad y todo me dijo cuánta beca era lo que me habían dado y pues me dieron un 90 93% de la beca lo que tengo que pagar no es nada para un año y pues sí eso era lo que estaba buscando en una universidad y pues ahora estoy muy contento y también otro milagro que pues sí está algo lejos de la universidad así que necesitaba un carro para poder venir los domingos y pues ya esta semana compré un carro y pues ya tengo cómo venirme para acá que me va carlitos estamos contentos y ahora quien me bota la base mentira él me ayudaba ya está en eso bendito Dios pero es tan fiel y Dios es fiel con los fieles que aún de la universidad va a venir todos los domingos va a venir va a venir amén ¿verdad carlitos? amén ok estrella ok Andrés en lo que termina estrella acá si consiguen novia tu mamá y yo la repasamos con la lupa ok hola buenas tardes a todos pues tengo dos milagros súper rápidos pues el primero es de Ariana pues es es nuestra bebé con Verónica y le quería dar la gloria a Dios que pues ya en el otro viernes tiene un año y gracias a Dios nunca le hemos tenido que llevar al hospital porque nunca se ha enfermado nunca se nos ha puesto grave ni nada el otro milagro es sobre pues mi carro yo cuando antes un poquito antes que viniera Ariana no tenía un carro siempre le tenía que decir a la mamá de Verón que me prestara el carro que me lo prestara para ir al trabajo y también agradecerle a ella que siempre estuvo ahí para prestarnos carro cualquier cosa y ella la más contenta con el milagro y bueno bueno conseguí un carro pero fue algo que tuvimos que agarrar rápido y el carro bueno con Verónica se nos quedó como tres veces en el freeway de noche una vez nevando con Carlos lo tuvimos que empujar desde la Yule hasta la casa cuando él venía para la casa yo sabía desde que venía dando la vuelta por el stop porque sonaba como jornadora sacada y luego un día andábamos con Vero pues veníamos por Naperville y había un dealer y yo vi el carro y desde que pasamos yo le dije a Verónica ese es el carro que yo voy a agarrar y mi mamá me decía que agarrara un Toyota algo barato y yo le decía que pues no que voy a agarrar el que yo quiero pues sí yo lo estoy pagando y yo le decía que a Vero bueno el primer día que pasamos le dije a Vero ese es el que voy a agarrar y pues fuimos al dealer lo manejé apliqué mi mamá me ayudó y pues gracias a Dios sí me lo dieron y ahí está el carro Amén ya no suena ya no suena como antes otro día es a Florida tengo también mira ya no suena como antes este sí sí de verdad es carro ok que el Señor le bendiga amada iglesia Dios es bueno verdad y es fiel amén pues yo le doy gloria a Dios por la familia que nos añadió amén en este año y en la familia de Verónica sí y me siento contenta porque sé porque sé que Dios está haciendo algo grande en su familia amén amén y aunque no está aquí el Señor Roque yo sé que es una gran persona y Dios va a hacer algo grande en su vida pero también le doy la gloria y la honra a Dios por mis hijos porque tenemos cuatro años de estar aquí nunca nos hemos enfermado nosotros no bueno él ya tiene aseguranza nosotros no teníamos aseguranza y Dios ha sido bueno ha sido fiel nunca hemos estado en un hospital nunca nos hemos enfermado y todos esos detalles Dios ha sido bueno amén y para la gloria y honra del Señor yo sé que la mayoría ya sabe pues ya tenemos nuestros documentos verdad ya somos residentes y eso dice la palabra de Dios que él va a hacer cualquier cosa para bendecir tu vida amén y el último milagro que quiero mencionar pues yo no tenía dinero ni quería hacer ese trámite yo he sido siempre como ay mamá 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 y sé que ella está viéndonos está viéndonos Michael también pero dice la palabra que él pone el hacer y el querer en las personas amén y él fue la persona que Dios utilizó para darnos el medio porque no es gratis hermanos hacer tres trámites de residencia eran diez mil más de diez mil dólares y yo le decía mamá yo no tengo yo no tengo yo no tengo pero Dios decía es que yo voy a pagar estrella yo voy a pagar y en el nombre de Dios yo le doy la gloria a Dios porque de esos diez mil dólares nosotros solo hemos pagado dos mil dólares y a Dios sea la gloria y la honra porque yo no tenía el dinero yo no tenía el dinero yo le decía señor yo no tengo yo no tengo pero Dios verdad como queriendo decir estrellas sos tan terca así es que soy yo soy yo el que va a pagar así es que yo le doy la gloria a Dios por todos esos milagros porque Dios usa a cualquier persona para bendecir tu vida y le doy gracias a Michael a mi mami también porque yo sé que ellos están siendo bendecidos ellos nos bendijeron a nosotros y yo sé que Dios le va a añadir muchísimo más así es que todo esto para la gloria de Dios amén pero déjame decirme una cosa Mayra Mayra del pasaporte pero estrella de diez mil bajó a pagar solo dos mil ok y déjame decirme una cosa ella es fiel con los viernes ella es fiel 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 desde que yo la conozco yo no recuerdo un día que haya fallado con un día amén el día no es una cuenta en el cielo es una cuenta en el cielo que cuando usted más necesita usted nos da cuenta como la manera en que Dios le sufi amén ok Mayrita tu pasaporte es un día de hoy lo que pasa es que mira para mí esto es un gran testimonio porque la esposa de mi hijo de Joel es igual que ella ella es americana tú sabes ella es nacida aquí aunque come chile pero es americana tú sabes aunque llega a mi casa buscando como que se llama la valentina ok mi nuera también mi nuera americana nacida hasta aquí mi nuera lleva yo no sé como un año tratando de que le den su pasaporte y hay gente que me ha dicho que lleva seis meses ocho meses íbamos a ir a Costa Rica a un viaje misionero y a ella le llegó el pasaporte en 16 días amén cuando me han dicho que me iba a llegar en tres en cuánto cuando me habían dicho que me iba a llegar como en tres meses pasando el viaje a Costa Rica y tomamos ella y yo el riesgo y compramos el pasaje bendito Dios y Dios diga usted que no es fiel Dios entonces yo quería que usted escuche que Dios se mueve en la sanidad en el dinero en la salud en los pasaportes en los documentos Dios está vivo amén iglesia Dios está vivo no hay nada imposible para él amén amén quien sigue este Margarita Margarita mire el señor mandó un poco de ángeles a hacer un carro a la medida de Margarita amén bendito Dios buenas tardes iglesia yo también tengo meses batallando sin carro después de haber usado diez carros del año para la compañía que yo trabajaba Lourdes Testiga de repente me quedé sin nada pidiéndole a Jocelyn pidiéndole a Jaime pidiéndole a Adrián pidiéndole a Daniela pidiéndole a todos nunca he fallado a la iglesia porque yo consigo carro no tengo pero yo consigo y a las personas que de repente traigo también les digo yo te llevo yo no sé cómo desde un día antes yo le digo yo te llevo pero todavía ni sé qué carro voy a usar pero Dios ya sabe verdad hace unas dos semanas mi hijo me habló el más pequeño me dijo madre tu carro viene en camino es del año lo ordené es una troca de la Toyota es un nuevo modelo de la Toyota y lo estoy esperando Jocelyn ahorita también está sufriendo por carro sé que Dios también va a tener un carro excelente para ella y yo voy a orar para que ella también tenga también se acaba de quedar en la calle con su carro se le apagó dos veces me llamó llorando histérica llorando y le dije que no confías en el Dios que tienes nada te va a pasar Jocelyn vuelve a orar y hablarle Jocelyn tiene la opción de que si se le apaga el carro ella le canta ella le habla le pone alabanza que sabe qué ella no es mecánico y el carro le enciende amén pero yo declaro en el nombre de Dios que ella también va a tener un buen auto donde se sienta segura cada vez que ella maneje y la gloria sea para Dios amén amén creo que falta Mayra es y yo también si me puedes ayudar a traducirle a y hay muchos milagros más en mi vida grandes pero quiero que sean ellos quien lo vengan a decir aquí enfrente amén porque este tenía el que traer y presentar Dios lo va a traer y Dios lo va a traer y lo va a traer pronto porque ya me lo dijo yo voy a ir amén entonces va a ser en el tiempo de Dios porque ya no lo puedo presionar yo porque es Dios quien lo va a traer y él me dijo hoy yo voy a ir y voy a ir ok entonces aquí vamos a esperar que él comparta también su grande milagro amén ya llevo como tres viajes a Miami porque no, no yo oro con las ovejas y cuando tienen carro nuevo mínimo yo quiero un rayo mínimo pero no me de rayo aquí alrededor del hotel tienes que darme rayo de acá de aquí a Kentucky de aquí a Miami de aquí a Hawaii no en Hawaii es en avión ok Mayrita ok yo sufrí en un accidente de carro last year me dijeron la asesoranza que iban a pagar todo eso ok está bien pagaron eso pensé este año me di cuenta que no lo pagaron si ustedes saben que el banco pues quiere cobrar interés el interés subió de dos mil dólares más y cuando hablaba a Austin me decía no nosotros no vamos a pagar eso no vamos a pagar toda la semana me decían que no que no que no que no no uno se dijo Austin nunca va a pagar eso si quieres pueden pagar cinco dólares más como que estaban riendo de mi cara yo me enojé y le dije God ok Jennifer vio que me enojé y le dije eso no es justo no es mi culpa y le dije con lágrimas le dije God is going to have the victory in this God y estaba en el trabajo estoy llorando estoy diciendo God va a tener la victoria God va a tener la victoria pues me fui de vacaciones llamé el día después que regresé y mi mamá me vio que estaba estresada y mi mamá dice ríete ríete ok con lágrimas con lágrimas en mi cara dice lo que nos dicen luego pero funciona y luego le llamé a mi agencia local y me dijo es raro tu caso es bien raro nunca en mis años que ha trabajado ha visto eso y yo me quedé como ley porque yo ley porque mi mamá decía es que el enemigo te quiere atacar porque antes el enemigo me atacaba mucho con el dinero diciendo que no voy a tener dinero para esto y esto y esto entonces me río me disfruté la fin de semana el lunes estaba manejando en el trabajo y le dije el señor sabes que el señor te lo pongo todo en tus manos ya no me voy a estresar me dijeron que me van a llamar el jueves pero van a llamar pronto y así puse mis alabanzas y un minuto pasa me están llamando austin ah señora cruz desculpa demasiado porque es un error de nosotros cuando todos me decían que no todos me decían por la mano de mí es tengo un papel que me mandaron el día diciendo que puro me iban a pagar 19 me decían que puro 19 y luego el día después 11 23 me dijo ya cheque está en el mail te lo vamos a pagar total y no vas a beber nada so good so good que literal yo sentí cuando le dije sabes que señor tú te vas a encargar sentí como una carga como que ay ok y ni un minuto eso es lo que me sorprende le dije te lo entrego todo señor ni un minuto creo que eran 45 segundos me llaman literal eso es lo que me sorprende que el señor te sabes que disfruta tu tu trabajo no te preocupes ya lo tengo todo it's finished you know eso es mi costumbre amén iglesia otra la mayoría aquí todos son muy fieles con el diezmo esta es una niña que también muy muy fiel con el diezmo amén bendito Dios me falta alguien ok en cinco minutos ok ven bueno bueno sí buenas tardes yo quiero darle la gloria y la honra al señor porque cuando nos íbamos a ir a Costa Rica me enfermé del COVID y yo no sabía si ya había testificado no pero ahorita que pasó mi compañera del pasaporte ella ya tenía boleto su boleto yo también el enemigo me vino a decir que no iba a ir y la primera que le llamé a Maguito fue le dije este Maguito yo creo que el señor no quiere que vaya y el señor diablo era entonces le hablé a la pastora y le digo pastora ya no no tengo sabor no tengo olor me pongo el cloro en la nariz no huele a nada que cree y luego me dice como que que creo vete a hacer el test del COVID y me fui a hacer el test y pues salí positiva salió mi esposo salió mi nieto mi hija todos teníamos el COVID y la pastora no hallaba que hacer porque ya estaba todo pagado no hallaba si cambiar los vuelos y pues estuvimos orando y me dijo sabes que este no te preocupes ya el señor me dijo que vas vete a hacer la prueba otra vez a los tres días y me la fui a hacer y salió negativo así es de que la gloria y la honra del señor y él sí quería que fuera amén mire eso fue eso fue increíble el diablo nos perdió ese viaje como usted no tiene Mayra le compré el pasaje no tenía pasaporte y la que tenía pasaporte tenía COVID fue algo increíble pero vimos la mano de Dios en tres días ella estaba negativa del COVID en tres días y cuando yo la veía después de que fuimos al viaje nos dimos una escapadita en un lugar hermoso que se llama Tabacón si se acuerdan ¿verdad? y ella era como una sirena daba vueltas en el agua y se metía y decía que era la modelo del sitio y yo nada más la miraba y la miraba y decía señor que sea señor de verdad que tu mano es grande tu mano es poderosa porque cuando a mí me dio COVID yo eran 15 días y me levantaba así toda y cuando yo parecía una sirena literalmente se metía por el agua por aquí se clavaba en otra en otra porque son como no son piscinas son como cataratas de agua y van subiendo y se subía una y se subía la otra y yo la miraba y la miraba y decía wow es más algunas de las que iban sanas hasta ahí vomitaron y se enfermaron ella no ella se gozó pero mire todo ella cantó en el aeropuerto ella bueno y se hizo de reportera y fue la que más yo creo que se disfrutó el 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 viaje bendito Dios Dios es grande iglesia hay alguien me falta aparte de yo aparte de mí hermano ok ok amén amén no si los caminos del señor quien los puede entender dice la palabra de Dios quien lo podrá entender amén no mi hermano no 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 y 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 ¿Puedo orar conmigo? Mañana es el último día de la universidad. Mañana me dicen y era viernes y no la llamaron. Y era sábado y no la llamaron. La llamaron domingo por la noche. Amén. Entonces, solo uno sabe, mi hermano, el proceso que está viviendo. Y así nos pasó con mi papá. Mi papá ya se fue con el Señor. La mayoría de ustedes lo saben. Pero antes de que él se fuera con el Señor, el diablo nos dio guerra. No a él, tanto a nosotras como hijas. Porque nos dijo que le iban a amputar una pierna. Y eso a nosotras nos dolió. Porque él ya estaba mayor. Estaba ocho años en cama. Entonces, muy frágil para hacerle una amputación de una pierna. Nos metimos mis hermanas aquí en ayuno a creerle a Dios, a darle gracias a Dios. La siguiente semana no le iban a amputar una pierna. Le iban a amputar las dos piernas. ¿Ok? Así es el diablo mentiroso. ¿Ok? Y el día que ya no nos quedaba ni otra, que definitivamente había que llevarlo. ¿Ok? Este, lo llevaron y el doctor que estaba dijo, lo voy a tocar. Este señor ni lo voy a internar. Porque la infección dejó de correr y no veo por qué hay que cortarle las piernas. Bendito Dios. Y era una de nuestras oraciones, señor. Mi papá tenía dos cáncer. Tenía un montón de cosas, muchas cosas. Jamás se quejó, jamás tuvo una quimioterapia, jamás. Con ocho años de tener dos cáncer. ¿Ok? Dos clases diferentes de cáncer. Nunca se quejó de dolor. De hecho, mi papá pasó al señor diciendo, estoy pura vida. Estaban los doctores, los paramédicos corriendo en el hogar donde él vivía. Y él les decía, ¿qué les pasa? Y les decía, porque ellos sabían que se estaba yendo. Y les decía, pero díganos usted, porque todo estaba bien. Los niños y tal, les decía, díganos qué le duele, qué siente, a ver qué hacemos. Y les decía, ¿qué les pasa? Yo estoy pura vida. Y así se quedó a dormir. Así se fue, y se fue enterito. Era lo que nosotros orábamos. Señor, si te lo vas a llevar, si es el tiempo de él, está bien. Pero no en pedacitos. Te lo vas a llevar como lo trajiste a este mundo, completito. Y así fue. Y sin un dolor, sonriendo, duciendo, que estaba pura vida. Y yo sé que está en pura vida. Amén, delito a Dios. Gloria a Dios. Ese fue el testimonio de mi papá, el de mi mamá. Porque fueron ataques terribles. Mi mamá, una semana antes de mi papá fallecer, mi mamá se cayó, se quebró la cadera. Y estuvo un mes y medio donde no la podían operar porque no estaba estable. Ni de la respiración, ni del corazón. O sea, esos son procesos largos donde tú sabes qué va a pasar. La persona se está, ¿qué? Destruyendo adentro, pues estás con una, tú te lo vas a estar un mes y medio con una quebradura. Ok. Y, pero sin embargo, ya salió del hospital. Antes de salir allá del hospital, sus niveles de oxígeno, mi mamá tiene POPD, que en inglés es, ¿cómo se llama en inglés? Es una obstrucción de los pulmones que le da a la gente, a algunas personas mayores. Y eso es crónico, eso no se cura. Entonces, después del tiempo que estuvo en el hospital, siempre estuvo con oxígeno. Y cuando ya la operaron, tenía, sus niveles de oxígeno tenían que ponerle más y más y más. Y nos dijeron, cuando ella salga de aquí, que esté estable de lo demás. Y así nos dijo una enfermera, si llega a salir ella de aquí, se va a ir con el tanque de oxígeno para siempre. Ya ella no puede respirar por ella misma. Y igual, nos metimos nuestras hermanas y yo a orar, y orar, y orar. Y una noche yo sentí, y yo le recordé al Señor, le dije, Señor, no se va a ir. Porque mi madre ha sido una mujer fiel de Dios, de oración. Ella se peleaba con todos los taxistas que habían en Costa Rica para que aceptaran al Señor. Y hasta que no oraba por ellos y no les pagaba. Bueno, era una cosa, los convencía y tenían que aceptar al Señor. Y ella le predicaba a todo mundo. Y yo le dije, tú sabes que mi madre ha sido una mujer fiel, Señor. Yo te recuerdo cómo ella te ama. Los problemas que se ha buscado cuando iba al mercado a predicar, a todo mundo le hablaba de Dios. Y le decía, señora, de campo. Y decía, no estoy hablando de Dios. No se quitaba. Era tremenda. Las que la conocen saben que mi mamá es toda una personalidad. La conocen y saben, ¿ok? Le decía, el taxista, bueno, si no me deja orar por usted, acepta al Señor, yo no le voy a pagar. Ella es única, mi mamá es única. Y yo le recordé al Señor, ella se ama como un celo santo, Señor. No es posible que ella termine sus días así. Sobre esa noche, que ya tenían todo listo para que ella se fuera con un tanque de oxígeno, así, a las ocho de la mañana estaban llamando a mi hermana y le estaban diciendo, tienen que venir con su mamá, está estable de mi hermana, pero ¿cómo hago con ese tanque de oxígeno? Yo no lo puedo echar en el cargo. Ella ya no tiene oxígeno, desde la madrugada está estable y no va a necesitar más oxígeno, bendito Dios. Y ella está bien, salió bien de la operación, gloria a Dios, está sin oxígeno, amén, bendito Dios. Mi sobrino, Itán, pasó la cuarta operación, es muy duro, pero sigue vivo, sigue luchando por su vida y creemos que va a ser la última operación que este niño va a tener, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor porque él está vivo, amén. Dios está vivo y es fiel. Créale, créale. Mire, Dios no hace afección de personas, Dios hace afección de fe, amén. Dice, pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted tiene que venir a escuchar la palabra de Dios para que usted se llene de fe y usted pueda creer en el milagro que usted está esperando. Usted no le, usted dice, ay, usted es tan difícil. No, no, para Dios lo, un cáncer es como una espinilla, traerle un buen esposo es como, es lo mismo, para el Señor le toma lo mismo. Es que, mire, es más, te voy a decir, escúchame una cosa. A veces Dios no lo mueve en la necesidad. A veces Dios no lo mueve en sus lágrimas. A veces a Dios solo la mueve la fe. La fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Es lo único que tenemos que tener fe. Y agarrarse a su palabra. Oh, Señor, tú dices aquí en tu palabra, ¿ok? Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y usted agarra un versículo y usted se lo ora hasta que lo cansa. ¿Amén? Y dice, está bien, hija, ahí va el milagro, ahí va. Y nos echa con feria. Mira el carrote que le echó a Marta, quedó para irse a un avión. Yo para orar tenía que empinarme así, porque eso necesita como tres escaleras para subirme una cosa monstruosa, esa bendición de carrote. Dios no sabe bendecir en cuchara, chiquita. Si Dios te va a bendecir, te bendice con la cuchara grande. ¿Ok? Si su problema es sanidad, usted vease brincando, danzando, gozándose. Usted vea más allá. No le diga, Señor, dame un carrito, como que le había dado a Andrés primero. No, no, no. Dame un carro, de verdad. Es ok que el Señor nos lleva, dice, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. De poco, de menor a mayor. ¿Ok? Una vez que tienes la cortadora, sacaste, te da carro de verdad. Una vez, ¿ok? Una vez que tienes un novio que es barato, viene el otro. Viene el de la verdad. Viene el de la de veras. Amén. Estrellita, usted está casada. No me asusten, no me confundan las hermanas casadas, que digo, mamén, ahí ahorita, santo Dios, mire cómo la está volviendo. Lourdes está. La luz. Se me armó aquí la bendición. Mire, Lulu rápido volvió a decir, como diciendo, ¿se puede decir amén? Gloria a Dios. No, no. Ustedes casadas, no, yo no. Aquí tengo yo mi señor, mi caballero, que ya terminó el piso, que es un hombre de Dios. Amén, bendito Dios. Así es que, hermanas, vamos ahora ya, este, vamos a orar para quedar despedidos, pero aquí nosotros vamos a empezar apenas. ¿Ok? Ahora es que viene la otra pachanga, vamos a comer, vamos a celebrar la graduación de Manuel, de Carlos de Roy. Vengan aquí que todo el mundo vea, qué gente más hermosa la que se graduó. ¿Ok? Este, algunos Carlos y, eh, Manuel y Roy ya tienen sus carreras. ¿Ok? Y el del centro va a empezar su carrera, se graduó de la high school. Estos dos no tienen, no tienen novio ahorita, lo podemos promover. ¿Ok? Este, pero yo no sé, ¿se puede promover? Y dijo, sí. Bueno, usted interprete, yo no sé si es un sí o un no, pero usted interprete. ¿Ok? Este, y por acá yo te voy a pasar la lupa. ¿Ok? La lupa espiritual. Amén. Bendito Dios. ¿Ok? Le damos gracias a Dios. Eso es un testimonio también. Los jóvenes de hoy quieren todo rápido y se van a vender drogas. No, no cualquier joven quiere ir cuatro, cinco, seis años a una universidad. Amén. Y vencer toda tentación que hay en la universidad que es tremendo. ¿Ok? Y Dios les ha proveído el dinero, ya tienen su título. Amén. Ok, ahora disfrúquenlo. Espérenme un ratito para los coches, para los nenes, los pan, ver todos. Espérenme un ratito. Espérenme un ratito. No, Estrella dice que aquí, no, todavía no, le falta. Le falta, este es un nene todavía. Ok, aunque está, está, está alto, pero es el, está alto, pero es el menor y no tiene permiso a la mamá. Este no lo estamos promoviendo porque si no me busco un problema con la mamá. ¿Ok? Los de lado, los de lado, nada más. Ok. Los amo, los bendigo, los queremos de gratis. ¿Ok? Y qué pena que no están ustedes aquí, Michael y Genori, para que pudieran celebrar con nosotros la parte que sigue. Amén. Dios los bendiga, los amo, bendecimos a cada uno de los que está aquí, bendecimos a los que están en sus hogares y declaramos, Señor, que una lluvia de milagros, Señor, una cadena de milagros, se desata, Señor, sobre la familia de cada uno de los que está aquí. Recibalo, créale, piense cuál es el milagro, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita. Dios no te da caprichos, Dios te da esas cosas que van a bendecir tu vida. ¿Ok? Si usted tiene un carro nuevo del año, no quiera uno de cien mil, si tiene uno de veinte, treinta, cuarenta. ¿Ok? Si usted va a regalarme el que tiene, a mí está bien, crea por otro mejor. Señor, pero en el nombre del Señor, créale a Dios, créale a Dios con las almas, créale a Dios por sus hijos, créale a Dios con las buenas esposas de sus hijos, el buen esposo de su hija, créale a Dios. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios.